Cada día necesito más de ti Y se vuelve indispensable tu cariño Cada día necesito más de ti Y se vuelve indispensable tu cariño Las barreras que en mi alma construí Tu ternura las rompió, abrió camino Se desnuda para ti mi corazón Tu amor se convirtió en mis latidos Estoy de ti completamente enamorado Todos mis sueños se acoplan a ti Eres sin duda el amor de mi vida Lo mejor que me ha pasado Estoy de ti completamente enamorado Puedes sentir como vibra mi piel Mira mis ojos y vas a saber Que no es necesario decir Que te amo Solo mira mis ojos Y sabrás que estoy completamente enamorado Chiquita Se desnuda para ti mi corazón Tu amor se convirtió en mis latidos Estoy de ti completamente enamorado Todos mis sueños se acoplan a ti Eres sin duda Eres sin duda el amor de mi vida Lo mejor que me ha pasado Estoy de ti completamente enamorado Puedes sentir como vibra mi piel Mira mis ojos y vas a saber Que no es necesario decir Que te amo Que te amo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video